Cero gaco en mi mombra se te repitaba el cuen Cero gaco en mi mombra se te repitaba el cuen Cero gaco en mi mombra se te repitaba el cuen Cero gaco en mi mombra se te repitaba el cuen Cero gaco en mi mombra se repitaba el cuen Cero gaco en mi mombra se te repitaba el cuen Cero gaco en mi mombra se te repitaba el cuen Cero gaco en mi mombra se te repitaba el cuen Cero gaco en mi mombra se te repitaba el cuen Cero gaco en mi mombra se te repitaba el cuen que ya se vi La yujo y coso el motivo y ande yeño quebrantado y el gusto llame en vano entero y te pere por los dichos pasajeros ya tengo ya te deseo y abaralla con ti y por antes de ya tener u pere peru ma huare ya veis seré con are y con el pey ya veis que tanto hoy yo a ti entre las flores decente con agua y que no hay andente ella y hoy yo ese de mi que no hay ande yeño quebrantado flor sanperana mi blanca estrellana esta motiva va a ser escobel pero esa hará pero esa hará hui ve se apretaba sentado este y antes se ve con are y ñandeo y miel a doño y luna ya yo hay cuenta y la prenda lejana y por hice leña ni un momento para vos que vas el pensamiento ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando escuches mi canción Recordarás que te quise Y tal vez tú llorarás Como yo estoy llorando ¿Qué castigo tuve yo de quererte tanto y tanto? Si es prohibido nuestro amor, porque dicen que soy pobre Te prohibieron que me quieras, porque yo soy un cantor Y la gente no comprende, que yo tengo un corazón Ellos eligen a otro amante, por dinero y no de amor No le importa si tú sufres, por amarnos entre los dos ¿Qué castigo tuve yo? De quererte tanto y tanto, si es prohibido nuestro amor Porque dicen que soy pobre Te prohibieron que me quieras, porque yo soy un cantor Y la gente no comprende, que yo tengo un corazón Ellos eligen a otro amante, por dinero y no de amor No le importa si tú sufres, por amarnos entre los dos No le importa si tú sufres, por amarnos entre los dos No le importa si tú sufres, por amarnos entre los dos No le importa si tú sufres, por amarnos entre los dos No le importa si tú sufres, por amarnos entre los dos No le importa si tú sufres, por amarnos entre los dos Y la gente no comprende, que yo tengo un corazón Amor me gusta amante La mañana de pasavida Májense pa' mi querida Ya luego este mi barcuel Un peinero de causa y tendero Una prenda javey Tal vez no lo merece Y para el consejo hacer Esta mano aguanta Por medio cero Amor me gusta amante Añandure Júga tan cereje Fui ma' de ningun sabe Da' y canto y eso portam Da' y close y detorillaron Da' y acepta y pe' va' ser Música 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 Ayer pasé sonido Música 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 Felicidades, querida, te endeve y paite. La Bucca Maena 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 La Bucca Maena